Y la palabra la diputada Mariana Elizabeth Morales. Muchísimas gracias, señor Presidente. Bueno, hoy estamos debatiendo un proyecto de ley que ha generado muchísimas controversias, que ha generado opiniones diversas, que ha puesto en tela de juicios principios, convicciones, creencias. Pero, sin embargo, estamos legislando, estamos debatiendo, estamos analizando cada uno de los fundamentos que se han expuesto en este proyecto de ley. He escuchado muchos fundamentos y he analizado cada uno de ellos. Y la verdad que la he contrastado con la representatividad que tengo en mi provincia. La he contrastado con la realidad de Santiago del Estero. Para empezar, antes que nada, la Constitución Provincial de Santiago del Estero, en el artículo 16, inciso primero, consagra el derecho a todos los santiagueños, el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Partiendo de eso, he escuchado muchos fundamentos legales, constitucionales, que sin duda no voy a entrar a detallar, porque creo que todos sabemos y todos estamos aquí representando y conociendo cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones. Pero sí voy a hablar de salud pública. He escuchado que es un tema de salud pública. Quiero comentarles a todos mis compañeros que hay muchos temas de salud pública en donde los derechos de las mujeres no se respetan, en donde las mujeres no tienen igualdad de posibilidades. Entonces, tenemos que militar y tenemos que trabajar y tenemos que debatir y legislar por esos derechos. Hoy hay mujeres que se mueren porque no acceden a tratamientos oncológicos en los centros de salud pública, porque no acceden a tratamientos de enfermedades crónicas, porque no acceden a todas las obligaciones que tiene el Estado mediante derechos consagrados en leyes y constitucionalmente. Entonces, no es un tema de salud pública el aborto. El aborto no es un derecho. El aborto es una herramienta más para legalizar aquello que no podemos combatir desde el Estado. El aborto es una excusa que ponen todos los funcionarios públicos, incluyéndonos a nosotros. Son excusas que hemos puesto por la falla de aquellos que no han trabajado en tiempo y en forma para garantizar los derechos que las mujeres necesitamos para poder decidir sobre nuestro cuerpo, porque es fácil hablar de libertad, es fácil hablar del derecho a la vida, pero cuando no se dan esas herramientas que el Estado tiene la obligación de darnos, esos derechos no se consagran, no se ejecutan, no se llevan a cabo. Entonces, no hablemos de hipocresías, porque si de hipocresías hablamos, la salud pública en este país está en decadencia, y en decadencia absoluta. Por otro lado, he escuchado que es un tema de justicia social. ¿Saben qué? Vengo de una provincia pobre, vengo de una familia muy pobre, y saben que las pobres no abortan. Las pobres salen a laburar para mantener a sus hijos y darles las oportunidades que el Estado no les ha dado. También he escuchado hablar del derecho a la libertad. He escuchado poner el derecho a la libertad sobre el derecho a la vida, cuando el derecho a la vida es el derecho humano por naturaleza, o sea, habla de la naturaleza y de la humanidad propia. Hoy ponemos, digamos, como herramienta el derecho a la vida de la persona por nacer. Nos olvidamos que hay una persona consagrada desde el momento mismo de la concepción, y que no tenemos por qué decidir sobre la vida de ella. ¿Por qué la vida de la persona por nacer vale menos que la nuestra? ¿Quién dice que vale menos que la nuestra? La verdad es que a esta altura del debate y con todos estos fundamentos y con todas estas, he visto en el proyecto de ley que hoy debatimos en el artículo 12, consagra el derecho a la vida, la libertad, y la verdad que estamos también consagrando derechos a abortar, que en realidad no es un derecho humano. Cuando hablamos de derecho humano, el derecho a abortar va en contraposición automáticamente del derecho a la vida. Son derechos que se contraponen. Y por lo tanto, los derechos humanos no se contraponen. Los derechos humanos surgen del derecho a la vida, porque si no hay vida, no hay más derechos. Y es un punto fundamental para que tengamos en cuenta. He escuchado que es un tema de metafísica. No es metafísico que uno crea o piense desde qué momento. La vida no depende de nuestra voluntad, no depende de la subjetividad de cada uno. Depende científicamente de la unión de un esperma y un óvulo en el seno de la madre. Por lo tanto, es algo empírico, es algo científico, no depende de nuestra voluntad. Con todos estos argumentos, hoy pienso que la verdad, no es momento para sancionar esta ley. Me han acusado de que no votaba a favor de los derechos de las mujeres. Soy mujer, soy madre de tres niños. Y la verdad es que creo que las mujeres día a día tenemos que luchar para que los derechos que tenemos consagrados realmente y efectivamente se cumplen y se generen las oportunidades para todas aquellas que no tienen las oportunidades hoy de ejercer esos derechos. Sería una hipocresía decir, seguimos consagrando leyes en textos obsoletos que no se aplican para nada en la realidad. La verdad que hoy nuevamente vuelvo desde el comienzo de esto, desde el principio de este debate, siempre he marcado mi postura. Y la verdad que no hay un solo fundamento que me haga dudar de que las dos vidas deben seguir adelante. Así que, antes que nada, pido por favor que humanicemos, como decía una compañera, que pensemos en esto y que pensemos que esta no es la solución. Los abortos clandestinos, o sea, aborto legal o aborto clandestino, ninguno de los dos, el aborto no tiene que existir y eso es responsabilidad nuestra. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señora diputada.